Es la historia de los babies de locura sorprendente y singular Esas chicas rubias son adorables y su madre también Es la historia de los babies tan hermosa y difícil de explicar Esos chicos son igual que su padre de lo más especial Buen día dos familias se unieron y la vida en su hogar se complicó Pero no, no hay nada que no pueda conseguirse cuando hay verdadero amor La tribu de los babies tan hermosa Siempre viene la tribu de los babies tan hermosa Henry Yo lo estaba probándolo querida Podrás probarlo cuando lleguen todos los invitados Gracias La boda va a ser un éxito Esperen a que tú y Mike reciban la cuenta Henry, no te rías Mamá, sé que estás bromeando ¡Adelante! ¡Marche! Uno, dos, tres Buenas noches, señor Pring Uno, dos, tres Derecho Uno, dos, tres Uno, dos, tres Izquierda Uno, dos, tres Uno, dos, tres Derecho Uno, dos, tres Uno, dos, tres Izquierda Uno, dos Uno, dos, tres Derecho Uno, dos, tres Derecho 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 Derecho